Vamos al lío con los ingredientes de nuestro bocata de tortilla de patata rota, que es así como lo hemos llamado, aunque lleva unas cuantas cosas más. Tenemos aquí dos panecillos de calidad, también necesitamos para hacer la tortilla de patata rota, pimiento verde, cebolla, cuatro patatas variedad agria y unos huevos de gallina feliz. Además va a llevar lomo con queso, estamos juntando los ingredientes que más me gustan en un bocadillo. Unos filetitos finos, finos de lomo de cerdo de nuestra tierra de Teruel, mozzarella, un queso que va a hacer el efecto fundente y que siempre es muy agradecido en los bocatas. Unos cuantos piquillos de nuestra tierra, bueno, de España, nacionales, quiero decir que no vienen de las quimbambas, porque son mucho peor la verdad y entonces prefiero poner dos de los buenos a seis de los malos. Unos dientecitos de ajo para confitarlos y también salsa de tomate frito casera. ¿Qué es lo que he hecho en este bocadillo? Este bocadillo es un clásico en nuestra casa. ¿Y qué es lo que he hecho aquí? Juntar varias de las cosas que más me gustan en un bocadillo. La primera, tener en cuenta que el pan sea de calidad, el pan nos flipa en nuestra casa. Yo soy muy de pan integral, la otra facción de mi familia no, pero bueno, en esta ocasión para un bocata vamos a comer un pan refinado y precioso y riquísimo. La tortilla de patata, que en vez de poner el taco clásico, vamos a poner tortilla de patata rota, que mola mucho para los bocatas. Lomo con queso, otro de los que más me gustan y más si lleva pimiento verde, que va a llevar la tortilla de patata. Piquillos, salsa de tomate, ojo, y alioli que está esperando en la nevera. Así que sin más empezamos. Lo primero de todo vamos con la patata. Ay, esos bocatas, que nos apretábamos a altas horas de la madrugada, joder, cómo nos poníamos. Nos sabía todo a gloria. Algunas de esas bocaterías siguen abiertas hoy en día. Y si quieres rememorar, ahí sí que el efecto ratatouille es inmediato. Lo que pasa es que te lleva tiempos en los que tenías mal cuerpo. A veces no es para bien. Pero ahí sí que es inmediato el efecto ratatouille. Te comes uno de esos bocatas, uno de esos camperos de pollo, una de esas patatas fritas. Ya suelo entrar en los locales. Ese olor que hay dice, joder, madre mía, ahora mismo tengo 15 años o 10 años. Bueno, la edad legal para beber, perdón, que me he equivocado. Y estoy entrando aquí en unas condiciones no muy óptimas, con todos los colegas. Y madre mía, el bocadillo que te ponían te sabía, te sabía. Tres estrellas Michelin le dabas si fueses inspector de la guía en ese momento. Y oye, que te venía bastante bien. Volvías a casa reconfortado y por lo menos te venía para hacer las cosas. Es un poco medianamente bien y para abrir la puerta. Fíjate que esto del truco del empapar con un bocadillo lleva, no es un invento nuestro, ni siquiera de la anterior generación. Esto ya lo hacía Alfonso X el Sabio en una época en la que la gente se debía poner como las maracas, puesto que la vida era muy dura y la única forma de evadirse era pues darle demasiado al alpiste. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues obligó a poner en todas las posadas y en todas las tabernas, obligó a servir con cada copa de vino, con cada trago de vino, un poquito de comida. Pues si fuese carne seca, pan duro, lo que fuese, hombre, no te van a poner aquí una tapa de premio en esa época, pero sí que obligaban a poner algo que empapase. Pues lo digo, un chusco de pan, lo que sea. Pero si querías beber vino, te tenías que tomar un poco la tapita, la tapita de dudosa calidad para empapar. La idea no era que bebieses más, sino que aguantases en un estado un poco decente para seguir currando en aquella época, porque se debían liar cada una, que imaginaos. Bueno, hoy en día hemos evolucionado y esos garitos que siguen abiertos a altas horas, pues ya hacen cositas más de calidad. A esas horas al cuerpo de todas maneras, ya os digo. Que con que esté calentico y sepa medianamente bien, te parece que estás tomando un bocadillo gourmet. Nosotros en cualquier caso, sí que estamos haciendo un bocadillo gourmet con ingredientes muy humildes. Ya lo veis, una tortillica de patata, otro de los clásicos. Mira, cuando iba al instituto, que iba a Dominicos, ahí por la zona, zona universitaria, había pues muchos, muchos, muchos bares que se dedicaban a darte el bocadillo del almuerzo. Pero si alguno no se había despistado y había llegado tarde por el motivo que fuera o fuese, pues también tenía ahí su lugar de esparcimiento, al que yo nunca fui, fuera de horas lectivas, he de decirlo así. Y entonces servían bocadillos, recuerdo uno en especial, un bocadillo de tortilla de patata. Madre mía. Que te lo podías comer con mayonesa, bueno, el que lo pedía sin mayonesa directamente le miraban con cara rara, o con salsa brava. Y bueno, ya sabéis, la salsa brava, esta tramposa que ponen en Zaragoza, que es básicamente mayonesa con tabasco, con picante. Y recuerdo que aquello era un festival. Ese bocadillo prácticamente te lo tomabas a primera hora de la mañana y tenías para todo el día. En aquella época comíamos como limas, que para eso teníamos 15-16 añicos, pero era una auténtica gozada ese bocadillo. Yo creo que lo pruebo hoy, para empezar, ya me tengo que estar tres días sin comer si me como eso, pero lo pruebo hoy y no me sabría tan bueno. En aquella época eso sí, me sabía, pero yo decía, madre mía, qué bueno está esto, pero este bocadillo, y aquí solo estamos críos porque se cae que no viene la gente a peregrinar a comerse estos bocadillos. Pues igual no estaba tan bueno como me pensaba, pero en la época me parecía maravilloso. Además valía cuatro perras, por supuesto estaba al alcance de los bolsillos de unos críos de 15 años como éramos nosotros y aquello estaba petado. De chavales jugando al guiñote, de echando futbolines, comiendo bocadillos. Qué época, qué época, fíjate. Qué mola, la estoy rememorando ahora. A medida que la digo y seguro que a muchos de vosotros también os está viniendo a la cabeza. La época de las cartas, de echar unos futbolines, de las máquinas recreativas, de los marcianitos. Estos, que fíjate, hoy ya el sol. Seguro que vas a un garito de estos que ya no piso hace mucho. Ya me tocará pisarlo cuando vaya a buscar a mi hijo ahí. ¿Para qué estás haciendo ahí? Lo que toque. Y seguro que estarán ahí con el móvil, tiquitaca. Es que, vamos, lo que digo, el móvil es un arma de distracción y de destrucción masiva. No sé si yo, claro, tiene muchas cosas positivas, pero todo esto que estoy diciendo ya con los móviles veo difícil que se repita y mira que molaba, ¿eh? Mira que socializabas además, que hacías nuevos colegas. Muy divertido. Bueno, por aquí lo que os decía. A mí el pimiento verde con lomo con queso me parece uno de los mejores bocadillos de la historia. También me parece uno de los mejores bocadillos de la historia, el de tortilla de patata, con lo cual, venga, junto ahí todo. Ponemos la patatica variedad agria y dejamos que se vaya cocinando con el aceite de oliva. La idea es como si fuésemos a hacer una tortilla de patata, solo que con pimiento verde. Es decir, dejamos que la patata se poche y luego que haya partes de patata churruscada. Ese es el objetivo. Pimiento verde por acá y ponemos también la cebolla. Y si os fijáis, pongo abajo la patata y encima los vegetales. Primero que se cocine un poquito la patata y luego ya remuevo y listo. ¿Cómo voy a cortar la cebollica? La cebolla, por cierto, para esa patata y semejante cebollón con medio es suficiente. Cortamos en juliana, bien finita. Ahí está. Madre mía, si pusiésemos este bocadillo en esos garitos. Lo peta. Ahí. Separamos todas las finas láminas de la cebollica y esto lo tenemos ya. Cuando empiece a oír un poco crepitar, pondré la sal, removemos y empezamos con ese pochado. Y mientras tanto, vamos con los piquillos. Otra de las cosas que más me gustan en la cocina en general, en la vida y en un bocadillo ni te cuento. Así que vamos a hacerlos, pero fíjate que habitualmente los confito, lo que siempre digo, en una perola, el chup chup y tal. Como estamos haciendo un bocata y tampoco entiendo que nos peguemos tres horas para hacer un bocadillo, vamos a ir a algo mucho más sencillo. Cogemos los ajos, que he metido por ahí unos ajitos, los piquillos, que mirad esas partes churruscaditas que tienen, nos dicen que son unos piquillos nacionales o por lo menos que han sido limpiados a mano y no a máquina. Ponemos un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra. Sal ya lleva, pero le viene muy bien, en esta ocasión, un toquecito de azúcar. Le vamos a dar un toque dulce al piquillo, ya veréis qué rico. Meneamos, revolvemos bien para que se impregne del aceite de oliva, de los ajos que están cascados, están golpeados. Ahí está. Y de la azuquita. Muy bien, y si se forma una salsa, lo mejor de esto es la salsa que se va a formar una especie de pilpil vegetal a base de piquillos y aceite de oliva, que es un auténtico escándalo. Papel film. Envolvemos bien. Muy bien. Le vamos a hacer un par de agujeritos para que respire. Lo importante aquí es que quede bien filmado. Siempre hablo de la importancia de un buen papel film. Se cocina en el microondas maravillosamente bien con un buen papel film. Y un agujerito, dos. Un par de chimeneas para que suelte un poco del vapor, de la humedad. Y nos vamos a ir al microondas diez minutos. Nada más y nada menos que diez minutos. Y lo que va a ocurrir es que los piquillos van a salir de aquí exactamente igual que cuando los confitamos durante muchísimo rato. Vale. Pues esto por aquí. Perfecto. Ahí está. Le damos caña y lo tenemos. Muy bien. Esto ya está crepitando bastante guay. Así que venga. Sal. Un poquito más, que es para la patata, para la cebolla y para el pimiento. Y con cuidadín, espátula por acá y vamos a empezar a remover. El objetivo, lo he dicho, que todo se cocine, que quede bien tiernecito, pero que cuando esté bien tierno, fijaos el poco aceite que he puesto, ¿eh? No se trata de freír, sino de pochar y luego dorar. Cuando esté bien tierno todo, subimos el fuego y ya que se caramelice la cebolla, que el pimiento se dore y que partes de la patata se pongan crujientitas. Yo creo que es fácil conseguirlo. Paciencia y buena letra. Estos diez minuticos lo tenemos listo. Cuatro huevicos de gallina feliz, pellizco de sal, pellizco de pimienta. Vamos a hacer una tortillita con un punto de pimienta que le va a sentar muy bien. Y batimos con tenedor. Batimos a conciencia. Ya sabéis que a mí me gusta que no quede la clara separada de la yema, pero esto es un poco al gusto. O sea que como más os vaya a vosotros. Ahí está. Activamos el turbo. Y ahora que tenemos cocinada la patata, que tenemos cocinada el pimiento verde y que ya ha cogido ligero churrusque porque hemos subido el fuego en el último momento, aquí lo importante es lo siguiente. Comprobar que la patata está tierna, que es lo fundamental, y si vemos que la patatica está tierna, pues todo lo demás está cocinado sin duda alguna. Fijaos, la cebolla está ya bien pochadita. Y hay partes de patata que ya se han tostado ligeramente. Aquí queríamos llegar. Vale, el truco para que esto nos salga bien es siempre que vertamos el contenido de la patata, pimiento y cebolla sobre el huevo muy caliente. O sea, de la sartén directos al huevo. Y por eso me gusta poner poco aceite. Lo primero ahorramos aceite, lo segundo es más ligero el bocadillo, y lo tercero no hace falta escurrirlo ni nada. Tal cual nos vamos al huevo. Por cierto, he puesto de momento cuatro huevos, porque yo creo que seis van a ser demasiados. Entonces vamos midiendo un poco y si nos hace falta un huevo más lo batimos y se lo agregamos. Muy bien, un último salteado. Mira, mira, mira. Aquí es donde yo quería llegar. Fijaos estas partes churruscaditas de patata. Es patata frita lo que tenemos ahí. Pues esto era precisamente lo que queríamos. Bajo el fuego y nos vamos para ahí. Venga. Lo que os decía de golpe y aprovechando todo, o sea, el aceite también va para adentro. La tortilla de patata cuando la hago normal, clásica, ya sabéis que también la hago así, que yo no soy de los que fríen la patata en muchísimo aceite y luego la escurren, sino que lo pongo con poquito aceite porque me parece que ya hagamos al mismo resultado de una forma mucho más ligera y que encima no gastas aceite. Ese pitidito que oís por ahí son los piquillos que nos dicen que ya están. Madre mía, sincronizando los relojes, si es que somos mejores que el equipo A en la pera limonera. Voy a dejar esto reposando y voy a por los piquillos un momentico, venga. Y así ya voy, ya voy. Este microondas la verdad es que te insiste, ¿eh? Muy bien. 12 minutos que han estado al final y tenemos unos piquillos, espero, que ya arrugaditos y cocinados. Y con un mejunjito, con una salsa antológica. Vamos a abrir con mucho cuidadín porque sale un vapor, ¿para qué? Mirad, mirad, mirad. Mirad qué forma más sencilla de confitar piquillos. O sea, no nos hemos preocupado de nada. 12 minutos en el microondas y mira, están arrugaditos. Y mirad esa crema que se ha liado ahí. ¡Oh, qué cosa más buena de verdad, eh! Que digan los piquillos, por Dios. Ay, venga. Pierdo el norte con el tema piquillos. Diréis, este Hiram's está como una chuta, pero es que mirad, decidme si esto no es Pornful. O sugerente, como queráis decirlo. Volvemos a poner el fuego de la sartén sandunguero. Y vertemos nuestra tortilla de patata, o nuestra mezcla para tortilla de patata, en la sartén de nuevo. Al haber echado el pimiento y la patata tan caliente y la cebolla, lo que pasa es que el huevo automáticamente empieza a cuajar. Es que mirad, ya está cremosico. Esto ya, para mí, estaría muy bien. Y ahora, en vez de hacer la tortilla de patata clásica dejando que cuaje, lo que voy a hacer es bajar ya el fuego y con este calorcito residual es más que suficiente para cocinar. Es decir, es un híbrido de tortilla de patata y revuelto. Perfecto. Mira, lo aparto del fuego y con este calor es más que suficiente. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Mira, si es que me sale hasta bossa nova viendo esto. Muy bien, ya tenemos eso. Tenemos dos elementos, los piquillos que están incandescentes al rojo vivo, la tortilla de patata rota, tal cual, lo mismo. Y ahora nos vamos a por el lomo con queso para terminar ya de montar el bocata. Lo último, lo que más rápidamente se enfríe, lo que no conserve el calor o lo que más se estropee con el paso del tiempo. Que puede ser perfectamente pues esto, la carnecica. Vamos a poner sal. Por ambas caras, pimienta negra, como si no hubiese un mañana. El lomo de cerdo es una de las cosas que más pimienta negra pueden pedir. Así que se la vamos a dar, vamos a tenderla. Muy bien, ponemos el fuego a tope. Esto ya está calentito y vamos a hacer un vuelta y vuelta. Lo hemos pedido cortado muy, 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 muy fino porque es fundamental para que el bocata se mastique bien. Si, aparte de todo lo que lleva, pones un troncho de lomo, así tipo conserva de teruel, va a ser un poco difícil de comer. Así que, cortado bien finito para poder poner más cosas. Y lo que hacemos es un vuelta y vuelta. Ahí está. Una vez que se ha confitado por un lado, dorado ligeramente. Ponemos por acá, doblamos la mozzarella, esto por aquí, esto por acá, apagamos el fuego, dejadme que organice todo un poco y montamos el bocata. Y ahora vamos con el montaje de nuestro super bocata. Ojo, que no es una cuestión baladí, que es que a veces el montaje de un bocata te tira por tierra un buen trabajo. Tenemos que tener cabecica. Yo para otras cosas no, pero para esto le doy. Ponemos salsa de tomate casera. A continuación, aplicamos nuestra tortilla de patata rota. Muy bien, que tiene que ser un poco la que predomine. Qué gozada esto de ir a la nevera, ver lo que tienes y hacerte un pedazo de bocata maravilloso. Y fíjate, de estos viajes a la nevera y un poco de la imaginación y el talento que cada uno tenga, surgen estos bocatas. Y este surgió así, os lo prometo. Se ha convertido en un clásico en casa, pero surge un poco de... ¿Qué hago de cenar? Pues venga, vamos a hacer tortilla de patata. Tortilla de patata no, que comemos... Algo diferente con la tortilla de patata. Pues mira, podemos hacer lomo con queso, que tengo que gastar el lomo, tengo tortillica, unos piquillos como no, que ya sabéis que soy muy canso con el tema, y te salen estos bocatas. Bueno, salsa de tomate, tortilla de patata rota, piquillo, lomo con queso. Repetimos con el tema piquillo. Ponemos, ojo, es que eso, es que esto es otra de las salsas reinas de la cocina que se te dan prácticamente por casualidad, casi están hechas. Un pil pil de piquillos, mirad cómo fluye, mirad la magia de mi piquillo, una vez más. Madre mía, madre mía. Es que no soy muy de redes, ¿eh? Pero esto lo subes a Instagram y lo petas. Y vamos a poner, ya, para rematar, unos punticos de alioli. ¡Hala, venga! Que si pones esto en un bar de universitarios, no te va a la clase de filosofía ni Christopher Lambert. O sea, las pirolas iban a ser monumentales. Nos llevamos esto por aquí. Sería un pecado, imperdonable. Tapar esto, así que ponemos por aquí la tapa, que vaya así a la mesa y luego el comensal. Que lo tape y que se lo coma como pueda. Yo para esto abro la boca que parezco un tragabolas, te lo digo de verdad. ¡Suscríbete al canal!